La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De la misma manera pudiéramos decir que el fruto del Espíritu es el proceso, la obra de santificación que el Espíritu lleva a cabo en cada uno de los hijos de Dios Y como vimos, el apóstol Pablo comienza en Galatas 5.16 a ayudarnos a desempacar la idea de que en nosotros habita mora el Espíritu Santo Pero al mismo tiempo permanecen deseos caídos en nuestra naturaleza pecadora En el versículo 17 nos habla de como esos dos deseos, los deseos de la carne, los deseos del Espíritu se oponen uno al otro Y que incluso la oposición es tal que muchas veces no nos permiten hacer lo que nosotros queremos hacer Algo nos habla de las obras de la carne en esos versículos anteriores al fruto del Espíritu En el día de hoy yo simplemente quiero, voy a leer del versículo 24 al 26 Pero en realidad estoy exponiendo el 24 y el 25 El 26 debió haber sido parte del capítulo 6 y lo veremos la próxima semana Y yo quiero que tú entonces leas conmigo el versículo 24 al 26 de Galatas 5 Pues lo que son de Cristo Jesús, piensa por un momento si eres de Cristo Jesús porque esto aplica a ti Pues lo que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros Ese es el versículo que queda pendiente para la próxima semana Pero en el versículo 24 y 25 nosotros podemos ver rápidamente que tenemos una responsabilidad Inmediatamente después el apóstol Pablo nos deja ver que también tenemos un gran privilegio Y basado no solamente en lo que este texto de hoy tiene que decir Pero también en todo lo anterior que ya hemos dicho hasta aquí Yo he titulado mi mensaje cuando el Espíritu de Dios te capacita para andar en el Espíritu Piensa en esa idea por un momento, cuán privilegiados somos de que el Espíritu de Dios te capacite previamente Para que puedas hacer lo que Él desea y eso es andar por el Espíritu De manera que yo quisiera tomar primero la responsabilidad y luego el privilegio Esos son mis dos puntos del mensaje de hoy Entonces el versículo 24 nos dice que aquellos que somos de Cristo Jesús Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos Mi enseñanza número uno entonces es que el fruto del Espíritu requiere previamente la crucifixión de la carne El fruto del Espíritu requiere previamente la crucifixión de la carne Aquellos que no han estado con nosotros, que nos visitan por primera vez O que están menos familiarizados con la Biblia Recordemos que en Gálatas 5, 22 y 23 escribimos las virtudes del Espíritu Y dijimos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio Ahora el apóstol Pablo nos está ayudando a entender que Esas virtudes no pueden estar presentes en una persona en quien la carne no haya sido previamente crucificada La pregunta es ¿Qué significa el crucificar la carne y cuándo ocurre esto? Bueno piensa por un momento en tu estado anterior a la conversión o aún en personas que no han entregado su vida a Cristo Sus deseos de la carne, sus deseos caídos están ahí presentes sin control o con muy poco control El único control si existe es el de la conciencia con la ley moral escrita en sus corazones Pero nosotros somos capaces de anestesiar esa conciencia, adormecer esa conciencia, de cicatrizar esa conciencia Como dice la palabra de Dios De manera que en sentido general los deseos de la carne andaban anterior a mi conversión por su cuenta Como decimos en nuestro país Pero esto no es el caso y las cosas han cambiado En la persona que no ha entregado su vida a Cristo Los deseos de la carne no tienen una fuerza superior que los pueda vencer Ni siquiera debilitar Ni siquiera eso pueden hacer El día de nuestra conversión entonces el Espíritu Santo vino a morar a nosotros Y el Espíritu comenzó a frenar los deseos de mi carne Comenzó a debilitar esas pasiones y deseos Hasta el punto que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos Que nosotros debiéramos considerarnos como muertos al pecado Pablo no está diciendo que no hay pecado en nosotros Pero Pablo está diciendo que algo ocurrió en la cruz de Cristo Y luego en mi conversión que nosotros debiéramos considerarnos como muertos al pecado Entonces teológicamente hablando se entiende Que la carne fue crucificada el día de nuestra conversión Aquellos que son de Cristo Jesús han crucificado el tiempo pasado La carne con sus pasiones y deseos Y Pablo está usando una metáfora, la crucifixión Para ayudarme a entender algo de lo que esto implica Entonces pensemos por un momento el día de mi conversión Yo voluntariamente entregué mi voluntad Confesé a Cristo como mi Señor y Salvador Puse mi confianza en Él Pero hasta ese momento el pecado era mi amo El pecado gobernaba, el pecado reinaba en mi vida Pero cuando Cristo viene a mi vida Y el Espíritu de Dios viene a morar en mí Mi vida está bajo una nueva administración Hay un nuevo amo, hay un nuevo gobierno Hay alguien ahora que ejerce señorío sobre mí Y como dijimos que Pablo estaba usando una metáfora Para enseñarnos algunas cosas Yo necesito ir a ver Qué es lo que está en la metáfora en sí Y ver de qué manera eso se relaciona a esta enseñanza Entonces imagínate un crucificado No es algo típico de hoy pero lo fue en la antigüedad Una persona crucificada podía durar Según la historia y la tradición Horas en la cruz o días en la cruz Mientras él estaba allí Él todavía podía tener algunos deseos Incluso podía expresar algunos deseos Cristo mismo dijo en un momento dado Tengo sed y quería que le dieran algo de beber De manera que de esa misma forma Mi carne después que ha sido crucificada Ella continúa con deseos Si esos deseos me hacen demandas Y esas demandas ahora o a esas demandas Yo puedo responder en la carne O yo puedo antagonizarlas en el espíritu Escucha a Philip Riken El presidente de Wheaton College En su comentario sobre Galatas Cómo él trata de ayudarnos a entender Esta metáfora de la crucifixión Con relación a la carne Él dice El espíritu está involucrado En un combate moral con la carne Los deseos de la nueva naturaleza Hacen guerra contra las pasiones De la naturaleza carnal En esta guerra no habrá un cese al fuego Me gusta esa idea No habrá Ahora mismo Ustedes han escuchado De que hay conversaciones Entre Ucrania y Rusia Con mediadores Para ver si se podía hacer un cese al fuego En esta guerra entre el espíritu y la carne No hay cese al fuego La naturaleza espiritual No puede entrar en negociaciones de paz Con la naturaleza carnal Y tampoco puede rendirse El espíritu tiene que batallar el pecado Hasta hacerlo morir Por eso cuando el espíritu captura la carne Él no simplemente lo retiene como un prisionero Como ocurre en las guerras Prisionero de guerra No, no, no No lo retiene como un prisionero Sino que le hace la guerra El espíritu pone la naturaleza carnal a muerte Y esto no es simplemente cualquier muerte La forma de hacerla morir Es crucificándola Entonces sigamos con la metáfora La crucifixión es una forma cruel De dar muerte Y de esa misma manera Pablo nos está diciendo Tú sabes que Tú tienes que hacer morir Los deseos de la carne Y tendrá que ser de una forma cruel No puedes andar con paños tibios Y esa enseñanza no es nueva Esa es una enseñanza Dicha de otra forma Que viene de Cristo Jesús Escucha lo que Cristo dice a sus discípulos En Marcos 9 Versículo 43 Si tu mano te es ocasión de pecar Córtala Eso es radical Nada de paños tibios Te es mejor entrar en la vida manco Que teniendo las dos manos Es ir al infierno Al fuego que no se apaga Versículo 45 Y si tu pie te es ocasión de pecar Córtalo Te es mejor entrar cojo a la vida Que teniendo los dos pies Que teniendo los dos pies ser echado al infierno Y si tu ojo te es ocasión de pecar Sácatelo Te es mejor entrar al reino de Dios Con un solo ojo Que teniendo los dos ojos ser echado al infierno Cristo usa estas ilustraciones gráficas Hiperbólicas Para ayudarnos a entender exactamente Lo que Pablo estaba tratando de comunicar Que cuando del pecado se trata Yo necesito un tratamiento radical De aquello que mora en mí El ojo pudiera representar cosas que he visto Esas cosas necesitan salir de mi vida Córtalas Las manos pudieran representar cosas que he hecho Esas cosas que he hecho tienen que salir de mi vida Córtalas El pie pudiera representar lugares donde he ido Eso no puede continuar en mi vida Córtala Dice Cristo De manera que hay cosas que no debemos ver Hay cosas que no podemos seguir haciendo Que tienen que parar Hay formas de pensar que tienen que desaparecer Hay formas de hablar que necesitan cambiar Hay lugares donde no puedo volver a poner pie Hay formas de valorar la vida Los entretenimientos, las diversiones Que necesitan ser borradas Hay expresiones de rebelión Que yo ni siquiera las reconozco como rebelión Pero que necesitan ser echadas fuera Todas esas cosas son maneras gráficas, prácticas De comenzar a entender de qué forma yo sigo crucificando la carne Porque recuerda que el crucificado está ahí Tiene horas de vida, varios días de vida Y nosotros seguimos con vida La carne sigue con vida Mientras ella sigue con vida Ella va a tener deseo Lo que yo no puedo permitir es que se baje de la cruz Es la idea Dijimos que la crucifixión es una forma cruel de dar muerte De manera que cuando se trata de tu pecado Recuerda Tienes que tratarlo con tanta severidad como sea posible La crucifixión fue cruel, vergonzosa, dolorosa De manera que al batallar contra los deseos de la carne Yo tengo que recordar que posiblemente la batalla será dolorosa La santificación es un proceso doloroso Si alguien quiere pintarte pajaritos en el aire Y decirte que el Espíritu es quien lleva a cabo la santificación Tú dices amén, él es Pero es un proceso doloroso Porque tienes que hacer morir Y el Espíritu no es quien lo hace morir El Espíritu te empodera para que tú lo hagas morir Philip Ryken amplía su idea Dice nuestra naturaleza pecadora Escucha Ama tanto a esos pecados Que nosotros secretamente quisiéramos que ellos continuaran viviendo Como dirían en inglés Let's face it, it's true Vamos a admitirlo, es verdad Solamente alguien tan sincero y tan transparente Como Agustín se atrevió a decir Que en un momento dado le estaba pidiendo a Dios Que curara, que quitara su lujuria Pero que al mismo tiempo él decía sí Pero no todavía En otras palabras Yo la quiero que se vaya de mi vida Yo sé que no es buena Pero yo quisiera disfrutar esto un poco más De ahí que Ryken está diciendo Que amamos tanto nuestros pecados Que nosotros secretamente quisiéramos que ellos continuaran viviendo Los deseos de la carne pueden ser muy deseables Créeme, yo lo sé, tú lo sabes Pueden ser muy gozosos Pero solo para la carne Porque no lo son para el Espíritu de Dios Y ni siquiera lo son Para tu Espíritu regenerado Solo la carne Los encuentra así Volviendo a la idea De la crucifixión Recuerda que el crucificado Moría lentamente No era una muerte instantánea Como aquel que es ahorcado No, no, es un proceso Lento de dar muerte Y de esa misma forma En la medida en que el Espíritu de Dios Va santificándote lentamente Los pecados que te gobernaban Las pasiones que te dominaban Los deseos que te llevaban por un camino Lentamente van perdiendo su fuerza Y se van distanciando en frecuencia De manera que Cuando de eliminar el pecado se trata No hay atajos Sino simplemente una muerte dolorosa Lenta y larga Cuando de eliminar el pecado se trata Solamente puedes pensar en una muerte dolorosa Lenta y larga William MacDonald en su comentario Sobre el Evangelio de Marcos Y haciendo referencia a estas hipérboles de Cristo Dice Sé intolerante de cualquier cosa en tu vida Que pueda disminuir tu efectividad para Dios Intolerante, cualquier cosa Efectividad para Dios Esas son las tres ideas Entonces con esa conversión nuestra La carne fue vencida Pero quedan focos de resistencia En las guerras A lo largo de la historia Ha habido Hay historias que se han contado De naciones que se han rendido A otra nación Pero todavía quedan en las montañas Focos de resistencia Nosotros tenemos focos de resistencia En nuestros corazones En nuestras mentes Pero el apóstol Pablo Quiere que entendamos Que los que son de Cristo Versículo 24 Literalmente Sigo leyendo Los que son de Cristo Jesús Han crucificado Tiempo pasado La carne con sus pasiones Y deseos Pero está crucificada Y la carne Pero sigue con deseos Sigue demandando Quiere que me baje del madero Y yo necesito continuar Manteniendo la arriba Clavada al madero Sigo con la ilustración Y no dejarla bajar Y eso es congruente Con lo que Cristo Enseñó En diferentes momentos En Lucas 9.23 Dice el texto Que Cristo a todos Le decía Si alguien quiere seguirme Niégase a sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígueme Eso es una acción propia Diaria Y voluntaria Es diaria Es voluntaria Eso yo que tengo que hacerlo Notate el condicional Si alguien quiere En otras palabras Hay muchos O algunos que no quieren Pero si alguien quiere Si alguien verdaderamente quiere Yo creo que La palabra verdaderamente No está ahí Pero yo creo que es fácil Colocarla Cristo está diciendo Piénsalo bien Porque hay gente Que dice querer Pero realmente no quiere Porque vemos Como actúa luego Pero si alguien Quiere seguirme Estos son mis requisitos Número uno Niégate a ti mismo Número dos Toma tu cruz Número tres Diariamente Y luego Tú me sigues Esto es algo Activo Diario Y nadie lo puede hacer Por mí Es si yo quiero Entonces yo hago Y tú puedes ver Que Cristo está hablando Con la misma radicalidad Del pasaje De Marcos nueve Donde él hablaba De amputación Está hablando Con la misma radicalidad De Pablo De manera que es Un lenguaje consistente Y decíamos Verá que tenía Dos puntos de enseñanza El primero tenía que ver Con una responsabilidad Que tenemos Acabo de describirte Cuál es la responsabilidad Y la segunda Tenía que ver Con un privilegio Que Dios nos ha dado Y ese es mi segundo Punto de enseñanza Donde estaremos El resto del tiempo Y esta es mi segunda Enseñanza Entonces El Espíritu de Dios Es quien nos capacita Para vivir En el Espíritu Ese es el privilegio No solamente Que tú Puedes vivir En el Espíritu Es que tú y yo Hemos sido Capacitados Primero Para luego Entonces Dar la batalla Y vivir En el Espíritu La nueva traducción Viviente En el principio De este versículo Lo tiene más Apegado Al original Que esto Que leí Porque la nueva Biblia de las Américas Dice si vivimos Por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu La nueva traducción Viviente Dice ya que Vivimos Por el Espíritu Hay múltiples Pasajes En la Biblia Donde el condicional Si tal cosa Realmente pudiera ser Y debiera ser Traducido Ya que Es como cuando Cristo fue tentado En el Jordán Que el Satanás Le dice Si eres el hijo De Dios Muchos de los académicos Entienden que sería Una mejor traducción El que dijera Ya que eres Hijo de Dios Hasta lo cual cosa Aquí entonces En el original Esto es como se lee Ya que vivimos Por el Espíritu Es un hecho Incontrovertible Ya que vivimos Por el Espíritu ¿Quiénes? Todos aquellos Que somos hijos de Dios Y por qué no Por la carne Porque la carne No tiene poder Para ayudarme A batallar Contra ella misma Ya que vivimos Por el Espíritu Por el Espíritu Debemos marchar El original No dice caminar No dice andar Dice marchar Porque hace referencia A la forma Esto es una buena ilustración A la forma Como los soldados Marchan en línea Ya sea que ellos Caminen Ya sea que ellos Troten Los ha visto En algunas En algunas películas Quizás Ya sea que ellos Vayan trotando O vayan caminando Ellos siguen una línea Que no se debe Desviar Ni para la derecha Ni para la izquierda Lo que el original Está tratando De comunicar aquí Es que Ya que vivimos Por el Espíritu Sigue la línea Del Espíritu Sigue la línea Recta Del Espíritu No te desvíe Ni para un lado Ni para otro En ese sentido Entonces Esto que Pablo Está enseñando Aquí en Galatas Es consistente Con lo que él enseñó En Romano 8.14 Cuando dice Que todos los hijos De Dios Somos guiados Por el Espíritu O Pablo lo dice Al revés Todos aquellos Que son guiados Por el Espíritu Son hijos de Dios Es como una conclusión Si tú eres guiado Por el Espíritu Entonces tú eres Hijo de Dios Aquí se nos está diciendo Ya que eres O ya que vives Por el Espíritu Sigue la línea Del Espíritu Sigue su guía De manera que Lo que este texto Está enseñando Es que Todo cristiano Verdadero Ha crucificado La carne A partir de su Conversión Y que por consiguiente De ahí en adelante Él tiene el privilegio De vivir En el Espíritu Esto es como Juan Calvino Lo dice en su comentario Sobre Gálatas La muerte De la carne Es la vida Del Espíritu Se murió la carne Se crucificó la carne Vida en el Espíritu Es como Es como Axiomático Una cosa Implica La otra Y ese Espíritu Que mora en nosotros Es el que Desarrolla El fruto Del Espíritu De que estuvimos Hablando Por varias semanas Una vez Desarrollado El fruto Del Espíritu Tú estás Completamente Capacitado Para vivir En el Espíritu Vivir en el Espíritu No es una experiencia Mística No es alimentar La mente Con sueños Y visiones E imaginaciones No, es algo Completamente Práctico Natural Que surge De un trabajo Que el mismo Espíritu Hace en mí En respuesta A una rendición Que yo Hago De manera Que desarrollado El fruto Del Espíritu Yo vivo En el Espíritu La pregunta Es cuál es Esa capacitación Que el Espíritu Provee Para andar En el Espíritu De qué manera Es que me capacita Bueno El Espíritu Comienza Por traerme De la muerte A la vida En la muerte Estaba completamente Incapacitado Tendría que venir A la vida Y eso es donde Él comienza Su capacitación El Espíritu Luego libera O al mismo tiempo Que me trae De la muerte A la vida Libera Mi voluntad De De la esclavitud Al pecado Es la palabra Que no me venía A la mente Libera mi voluntad De la esclavitud Al pecado Yo estaba Atado al pecado Mi voluntad Las amarras Han sido quitadas Lamentablemente Muchos de nosotros Nos acostumbramos Tanto A andar Juntos El pecado Y yo Que aunque las amarras Fueron cortadas Seguimos andando En amistad Y por tanto Nos comportamos Como si todavía Fuéramos esclavos Del pecado Cuando en realidad Ya no lo somos El espíritu El espíritu Provee Poder Para vencer La tentación El espíritu Ilumina La palabra El entendimiento De la palabra Que él inspiró Él inspiró Esta palabra Ese fue su trabajo Él ilumina Ahora la mente Para que entienda La palabra El espíritu Nos da convicción De pecado Cuando hemos Transmedido La ley de Dios El espíritu Desarrolla Fe en nosotros Está viendo La capacitación Del espíritu Para andar En el espíritu El espíritu Desarrolla En nosotros Deseos nuevos Los deseos Del espíritu De que habla Gálatas 5.17 Desea en nosotros Desarrolla en nosotros Deseos nuevos Y esos deseos nuevos Tienen poder Y tienen poder Seductor En el buen sentido Para alejarme De los deseos Malos de la carne De manera que Aún ahí El espíritu Está actuando En capacitación El espíritu Crea en nosotros Tanto el querer Como el hacer No tengo El querer Leer la Biblia No tengo El querer Depender Del espíritu De Dios No tengo El querer Amar a Dios Pero el espíritu Está ahí Para producir En mí El querer Y luego Darme las energías Necesarias Para que lo puedas Hacer Wow El espíritu Cultiva en mí El fruto Del espíritu En conclusión No del mensaje Sino de la capacitación Del espíritu El espíritu Nos capacita Para andar En el espíritu Eso es un privilegio Nada místico Implica algunas cosas Sin embargo Implica una muerte Ya aludimos a eso Implica una muerte Para vivir Submetido a la dirección Del espíritu Implica un Negarme Continuamente Diariamente A los deseos De mi carne Para complacer El espíritu E implica una vida De arrepentimiento Continuo Tú recuerdas Que Martín Lutero Escribió 95 tesis La primera La primera De 95 Es esta Arrepentidos Cuando el Señor Cuando nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Y Maestro Jesucristo Dijo Arrepentidos Ha querido Que toda la vida De los creyentes Fuera De arrepentimiento Toda la vida Toda la vida Hay veces Que está sentado Ahí Antes de subir A predicar Y tiene que decirle A Dios Perdóname Porque ese pensamiento Se opone Al trabajo De tu espíritu Antes de subir A predicar No tiene que ser Nada inmoral Simplemente Algo que es Contrario A la voluntad De Dios Y el espíritu Que nos capacita Nos lleva Por el arrepentimiento Por medio De él mismo Ahora nota Esta acción De capacitación Como el apóstol Pablo Nos ayuda a ampliarla Aún más En Romanos 8 12 al 14 Así que hermanos Somos deudores No a la carne O sea Que deudores somos La pregunta es A quien Pablo dice No a la carne Para vivir Conforme a la carne Porque si ustedes Viven conforme a la carne Habrán de morir Pero si por el espíritu Hacen morir Las sobras de la carne Pero si por el espíritu Hacen morir Las sobras de la carne Coman vivirán Porque todos los que son Guiados por el espíritu De Dios Los tales Son hijos De Dios Nosotros somos Deudores Pero Pablo dice No a la carne Para vivir Conforme a la carne Entonces si somos Deudores Y no es a la carne ¿Quiénes somos Deudores? Pues obviamente Al espíritu de Dios Al espíritu de Dios Que nos capacitó Nosotros Es al espíritu Que le debemos El hecho De haber pasado De la muerte A la vida Es al espíritu Que le debemos El hecho De poder Amar a Dios Es al espíritu Que le debemos El hecho De poder Obedecer La ley De Dios Es al espíritu Que le debemos El hecho De poder Agradar A Dios Es al espíritu Que le debemos El hecho De poder lucir Hoy Un poco más Como Cristo Y menos Como nosotros Mismo A la carne No le debemos Nada En mi carne Nada bueno Hay Romanos 7 18 Nada Absolutamente Nada La carne No me ha aportado Absolutamente Nada A mi vida De hecho Pablo dice Es tanto así Que el querer Está en mí Pero el no lo hacerlo Yo no Aún aquellas cosas Que deseo hacerla En mi carne Eso no está En mi carne Para nada Pero es un deudor Pero a la obra Del espíritu De manera que La habilidad Para hacer algo Bien Es externa A mí Ahora está adentro Pero vino de afuera Está adentro Porque es en el espíritu Que está Pero es una habilidad Que ha llegado a mí Desde afuera Escucha como Pablo dice En Romanos 8 13 Leí el texto De 12 al 14 En 13 Dice Porque si ustedes Viven conforme A la carne Habrán de morir Claro Porque si yo vivo Conforme a la carne Implica que yo No soy creyente Nota que Pablo No está diciendo Si ustedes alguna vez Hacen alguna obra De la carne Ya tú no eres creyente No Eso no es lo que Está diciendo Es que si vivo Si ese es mi patrón Entonces Habrá de morir Pero Si vivo por el espíritu Nota que el apóstol Pablo Nos está diciendo En el texto de hoy En Gálatas 5.25 Ya que viven por el espíritu Anden conforme al espíritu Pablo está diciendo aquí Pero si por el espíritu vivo Entonces Hacen morir Las sobras de la carne Y entonces Vivirán En otras palabras Aquello que somos de Cristo Se supone que vivimos Por el espíritu Y se supone Que si vivo por el espíritu Las sobras de la carne Han comenzado a morir Y deben continuar Muriendo Porque el espíritu Nos ha empoderado Para hacer morir Ayunar la carne Debilitar la carne Sofocar la carne Y esa responsabilidad O esa acción De hecho Ese privilegio De tener poder infinito Residiendo dentro de nosotros En la persona del espíritu Ese privilegio Es algo que tú y yo Desfrutamos Pero también En nuestra responsabilidad En nuestra responsabilidad Hacer uso del poder Que Dios ha puesto en nosotros Para ir eliminando Todo elemento de carnalidad De nuestras vidas Déjame ilustrarte Cómo esto luce Más o menos He estado ilustrando Cómo luce Pero déjame ilustrarte De qué manera Ahora estamos hablando De cómo el espíritu de Dios Va debilitando Y haciendo morir Las sobras de la carne Una por una Recuerda Que en Gálatas 5 19 20 21 Antes de llegar Al fruto del espíritu Pablo nos habló De las sobras de la carne Entonces mira Cómo esto se va dando En Gálatas 5 20 Se habla de la ira Y el domingo pasado Hablamos de eso Como una de las sobras De la carne Eso es 5 20 5 23 Pablo dice Pero Ahora Que el fruto del espíritu Está en ti Lo que debes Exhibir Es mansedumbre De manera que El espíritu Vino a residir en ti Para hacer morir La ira en ti Y que ahora Tú puedes exhibir Mansedumbre En Gálatas 5 20 Pablo habla De división Pero luego En Efesios 4 3 Él nos dice Que la unidad Lo contrario De la división La división Es una obra De la carne Dice Pablo Pero Efesios 4 3 Nos habla De que la unidad Es una obra Del espíritu De manera que El espíritu Vino para Matar Eliminar La división Entre nosotros En Gálatas 5 20 Se habla De pleitos Y Pablo dice Si, si Pero ahora Cuando el fruto Del espíritu Ha sido desarrollado En ti Lo que debe haber No es pleitos Sino paciencia Que evita Los pleitos En 5 20 Nuevamente Pablo habla De rivalidades Se parece Mucho a los pleitos Pero un poco Diferente Es como un pleito Que se ha Profundizado Y ahora No dividimos Las rivalidades Pablo dice Si es verdad Eso es 5 20 Pero 5 22 El fruto Del espíritu Se cultivó Y ahora La paz Es parte De ese fruto De manera Que las rivalidades Han de terminar En 5 20 Pablo habla De inmoralidad Sensualidad Borrachera Orgías Todas esas son Cosas desenfrenadas De la carne Pero en 5 23 Pablo dice No pero ahora Yo te estoy hablando De que el fruto Del espíritu Es que dominio Propio De manera Que ninguna De esas cosas Va a estar Estuvo Pero fueron Sofocadas Por la morada Del espíritu Si ustedes Viven conforme A la carne Morirán O habrán De morir Pero si Por el espíritu Entonces Hacen morir Las obras De la carne Y entonces Vivirán La conclusión De Pablo En ese texto De Romanos 8 12 Al 14 En el 14 Es porque Todo lo que son Guiados por el espíritu De Dios Los tales Son hijos De Dios Si han nacido De nuevo Si han nacido De nuevo Tú y yo Somos guiados Por el espíritu Todo Todo el tiempo Todo el tiempo La pregunta Entonces sería Pastor Y si somos Guiados Todo el tiempo Porque es que Desobedecemos Porque entonces La guía Es a veces No es continua No hay un momento Del día En que el espíritu No me está guiando Entonces ¿Qué es lo que está Pasando en mi Desobediencia? Estoy ignorando Estoy ignorando La guía del espíritu Estoy ignorando Los impulsos Del espíritu Los impulsos Del espíritu Que te dicen Eso no debe ser Eso no está bien Regresa Pide perdón Reconstruye Estoy ignorando Los frenos Del espíritu Estoy ignorando La sabiduría Del espíritu Estoy ignorando Los recordatorios Del espíritu Que me recuerda La palabra de Dios Dice Esto no está bien Estoy olvidando Las advertencias Del espíritu Y estoy negando El poder Del espíritu El poder Que mora en mi El poder Que Dios Me dio Para que hicieras Morir Las sobras De la carne Lo estoy negando Pero nosotros No somos deudores De la carne Nosotros somos Deudores Del espíritu Entonces como este texto No solamente está cerrando Como el fruto Del espíritu Y sus implicaciones Está cerrando El capítulo 5 De Gálatas Porque ya cuando Entremos al capítulo 6 Ya nos vamos a una Algo completamente Diferente Nosotros tenemos que Como recapacitar Acerca de los últimos Diez mensajes Hacer una revisión Y traer eso Como a una conclusión Hay una realidad Estamos discutiendo Hoy Otra vez Nosotros O vivimos Por la carne O vivimos Por el espíritu No hay No hay dos No hay algo Intermedio Ahora el cristiano Se supone Que vive Por el espíritu Pero con cierta Regularidad Termina haciendo Obras De la carne Que todavía está ahí Crucificada al madero Pero todavía Viva Haciendo demandas Y frecuentemente Nosotros nos sentimos No nos sentimos Tan mal Porque Como no hacemos Cosas extremas Bueno Los que no hacen Cosas extremas Porque algunos Han hecho Cosas extremas Pero quizá No hemos hecho Cosas No estamos en pornografía No hemos matado A nadie Cosas de ese No somos Idólatras Hechiceros Pero en el proceso Sabes que La carne Comienza Como a revivir Cuando ella Ha estado ahí Como deshidratada Es una ilustración Ha estado como deshidratada Y la hidratamos Un poco Ha estado como sudando Y con calor Y le echamos Un poco de fresco Y eso ocurre Usualmente Cuando tu fe Se ha enfriado Y muchas veces La fe Se enfría Y no sé Cómo Avivarla De nuevo A veces O no A veces Una vez La fe Se enfría Yo me alejo Y una vez Alejado Muchas veces No sé Cómo regresar Eso es más común De lo que te piensas Yo creo Que es más fácil Ver si mi fe Se ha Se ha enfriado Recuerda que esto es Esto es algo Que ha pasado A lo largo De la historia En personas Y en iglesia La iglesia de Éfeso Se enfrió Su primer amor Timoteo No sabemos con detalle Que estaba pasando Pero Pablo le dice A Timoteo Aviva El fuego Aviva el fuego Del don Que se depositó En ti Por la imposición De las manos Entonces Cómo yo sé Que mi fe Se ha ido Como enfriando Bueno Déjame darte Algunas ideas Quizás Las cosas De Dios No te No te son Tan atractivas Perdieron Su atractivo No tiene El atractivo Que antes Tuvieron Quizás Las quejas Son más frecuentes En mí Que el gozo Del espíritu Quizás La adoración En mi iglesia No No me Saca Las lágrimas Que antes Me sacaron No No me mueve Como antes Me movieron No No me llevan De rodillas Como antes Me llevaron No me No me permiten Sentir El aroma De Cristo Al cantar O quizás No tiene Ninguna Pasión Por el Inconverso Ninguna emoción Por el Inconverso Convertido Veo a una gente Que quizás Está haciendo Una profesión De fe Genuina Y te lo Cuentan Y es como Ah que bueno Como si Tu hubiese Tomado Un vaso De agua Y alguien Acaba de pasar Del infierno A la vida Y eso No dispara Emociones En nosotros O quizás Tampoco Tengo Un deseo Por ver Regiones No alcanzadas Alcanzadas Con el Evangelio O quizás La Quizás Oír La palabra Oír Un buen Mensaje Quizás Sea un Ejercicio Necesario Un Ejercicio Necesario Pero no Te sientes Ministrado Como antes Te sentiste Ministrado O como otros Siguen Sintiéndose Ministrado Y salen Ministrado Quizás Las cosas Han enfriado Tanto Que en realidad Te da lo mismo Escuchar El mensaje Frente a una Pantalla Que junto A tus hermanos Y la presencia Manifiesta De Dios Recuerda Que cuando El cuerpo De Cristo Se reúne Hay algo especial Que no ocurre En ningún Otro Lugar De hecho Martin Lloyd Jones Uno de los Quizás Considerado El predicador Más Prominente Del siglo XX El siglo Acaba de Pasar No le Gustaba Que le Grabaran Sus Mensajes Y Él decía Que la Razón Era Que una Grabación No puede Capturar El mover Del Espíritu Cuando la Palabra Es Predicada Quizás Ese sea El caso Quizás Tu enfriamiento Se manifiesta Porque Antes Llegaba Cinco O diez Minutos Antes Y quizás Te ponía A orar Y hoy Te da Lo mismo Llegar Cinco O diez Minutos Antes Que llegar Die O veinte Minutos Después De que las Cosas Hayan Comenzado Total El sermón No ha Llegado Todavía Porque vengo A consumir El sermón No vengo A contribuir Para darle A Dios En mi Adoración O quizás Estoy más Apurado Por salir Primero Del parqueo Que compartir Con mis Hermanos Y tener Coinonía Con el Cuerpo De Cristo Y sentir La presencia El abrazo Y la Sonrisa De mi Hermano Quizás Te da Trabajo Leer La Biblia Orar Quizás Venir A la Iglesia Te es Pesado Quizás El sermón Te es Pesado Pero Como Conversaba Recientemente Con alguien Decía Sabes Que la Semana Tiene Se 168 Horas Si le das Una Hora Al sermón Te quedan 167 Horas Y muchas Veces Esa es La Única Hora Que la Persona Le da A Dios En toda La Semana Esas Y muchas Otras Señales Son Evidencias De que Tu fe Se ha Ido Enfriando O Quizás Quizás Necesitan Hacer De nuevo Si hay algo Que yo He aprendido Es que La carne Es Extremadamente Religiosa No Cristianamente Espiritual Pero La carne Es Religiosa Y en Su Religiosidad Muchas Veces Cumple Mejor Que La Espiritualidad Cristiana Como Los Fariseos Lo Hicieron La carne Puede Predicar Puede Liderar Grupos Puede Orar La carne Puede Bautizarse Simón El Mago Se Bautizó En el Libro De los Hechos Si no Era Creyente La carne Puede Aconsejar Hay una Sabiduría Aprendida Lo que la Carne No puede Hacer Es lucir Como Cristo Eso la Carne No lo Puede Hacer Puede Hablar Como Cristo Pero No puede Lucir Como Cristo Y Esas son Señales De que La Carne Está Ganando El Conflicto En tu vida Si eres Cristiano Ella Perderá Antes de Entrar al Reino Los Cielos Pero No Creo Que Yo Quiera Vivir Una Vida De Derrotas Y Derrotas Y Derrotas Y Que A última Hora Yo Diga Bueno Por Al fin Entré Pero No me Salvaron Para eso Me Salvaron Como Testigo De su Gloria Testigo De su Evangelio Testigo De su Mover Testigo De su Poder Entonces El Texto De hoy Nos Llama Vivir Por el Espíritu Y la Pregunta Entonces Y Continúo Con mi Reflexión Final De cierre La Pregunta Es Cómo Yo vivo Por el Espíritu Recuerda No es Místico Es Práctico Y Aunque He Dicho Muchas Cosas Yo Creo Que Necesito Todavía Decir Otras De Cómo Es Que Se Vive Por el Espíritu De una Manera Natural Regular En El Día A Día En El Trabajo En La Universidad Y En Cualquier Otro Lugar Entonces Déjame Decir Cómo Se Vive Por el Espíritu Primero Tú Renuncia Todos Los Días A La Rebelión de tu Carne Que Se opone Al Trabajo Del Espíritu Todos Los Días Todos Los Días Y En Cada Momento Segundo Tú Oras De Manera Primaria Para Entrar En La Voluntad De Dios En Los Propósitos De Dios Y No Para De Vengar Beneficios No Es Que No Pueda Orar A Dios Para Que Te De Algo En Particular Por Lo Cuál Tú Estás orando Pero Primariamente Tú Debes Estar Orando Para Entrar En Los Propósitos De Dios En La Voluntad De Dios De Manera Que Tú Puedas Decir Señor Este Mi Deseo Pero Que Se haga Tu Voluntad Y No La Mía Tercero Tú Lees La Palabra Regularmente Que Fue Inspirada Por El Espíritu Y Luego Tú Haces Un Compromiso De Salir A Poner En Práctica Lo Que Leíste De Manera Que No Sea Simplemente Un Oidor Pastor John Habla De Eso Sino También Un Hacedor De Tal Forma Que No Lea Simplemente Para Aprender Sino Primariamente Para Ser Transformado Cambiado Por El Poder De La Palabra La Intención Exclusiva De La Información Es Transformación La Meta Exclusiva De La Información De La Palabra Es Transformación No Tiene Otra Meta Número Cuatro Tú Compara Las Decisiones Que Estás A Punto De Tomar Con Las Enseñanzas De La Palabra Y Luego Tú Sometes Al Cautiverio Todo Pensamiento Que Se Levanta Contra Esta Sabiduría De Dios Y Desobedece Todo Pensamiento Que Es Contrario A Su Palabra Que Sometes A Ella Quinto Rehusas Leer Solamente Los Pasajes Que Te Bendicen Tú Lees Un Salmo Dios Bendijo A David Próximo Salmo Dios Te Ama Próximo Pasaje Dios Tiene Un Plan Maravilloso Para Tu Vida Próximo Pasaje Dios Dios Cuidará De Tus Hijo Próximo Pasaje Tienes Una Promesa Y Una Herencia Reservada En Los Cielos Próximo Pasaje Dios Perdona Próximo Pasaje Su Gracia Más Grande Que Tus Pecados Próximo Pasaje Próximo Pasaje Nada Que Me Confronte Estoy Bien Soy Hijo Del Rey Soy Un Príncipe Número Seis Te Comprometes A romper Con Toda Reconciliación Que Existe En Tu Vida Todos Me Han Oído Yo Creo Que Todos Me Han Oído Decir De Este Pulpito Más Yo Odio Las Reconciliaciones Pero Las Odio No Simplemente Porque Porque Es Lo Que Dios Le Agrada Es Que Dios La Enseña De Toda La Forma Posible A A Mí Me Han Llamado A Ser Un Pasificador Y Hacer Las Pasas En Cuanto Dependa De Ti Número Siete Te Compromete A Sacar De Tu Vida Todo Elemento De Impureza Que Existe En Tu Caminar Caminar En El Espíritu Es Tan Natural como Tan Natural Como Eso Entonces Aquí Yo Acabo De Inspirar Aire Vamos A decir Limpio Y Yo Acabo De Exhalar Aire Contaminado Con CO2 Que Si Se Acumulara Me Matara De Esa Misma Manera Tu Tomas La Palabra Y Inhala La Palabra Y Deja Que Ya Haga Espacio En Tu Mente Y La Palabra Inhalada Va A Sacar Las Impurezas Acumuladas En La Mente Esa 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 Manera De Forma Natural Número Ocho Te Comprometes A Cuidar De Tu Alma Como Cuidas De Tu Cuerpo Nosotros Cuidamos Del Cuerpo Te Bañas Todos Los Días O Más De Una Vez Al Día Tú Cuidas Tu Peso Cuida La Piel Cuidas El Pelo Hasta Pelos De Más Te Pones Cuida El Desarrollo De Tu Musculatura Cuida Tu Sueño Cuida Tu Descanso Cuida Tu Dentadura Cuida 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 Uñas Cuida Tu Dieta No Tengo Problema Con Nada De Eso Pero No La Cuidas Con La Misma Rigurosidad No Cuidas Tu Alma Con La Misma Rigurosidad ¿Quién ¿Quién va A cuidar De Tu Alma Todo Lo Que Todo Lo Que Hablamos Todo Lo Que Cuidaste Que Mencionamos En Esta Lista Se Va A Quedar De Este Lado Nada De Eso Tiene Valor Eterno Solamente Su Palabra Noveno Cuida Lo Que Oyes Y Cuida Lo Que Dices Usualmente Decimos Según Oímos Y Número Diez Cuida Lo Que Piensas En Privado Y Cuida Lo Que Vives En Público Si Hace Esas Cosas Si Yo Hago Esas Cosas Estaré Viviendo En El Espíritu Tan Natural Como Eso Nada Místico Día A Día Momento Momento Todas Ellas Están De Una U Otra Forma Revelada En Su Palabra Gracias Por Acceder A Este Recurso Espero Que Haya Sido De Gran Bendición Para Tu Vida Te Sugiero Que Te Suscriba A Este Canal De Forma Que Tú Puedas Recibir Notificación La Próxima Vez Que Hayamos Subido Un Nuevo Recurso Que Pueda Servirte De Instrucción Y